Obviamente es a lo más malo que se puede llegar. Lo más disgustante es que no nos dimos una oportunidad. Dar goles por errores tan simples es inaceptable. Como delantero tú quieres meter goles. Es tu trabajo. Obviamente cuando noté el primero me sentí muy bien y la confianza me empezó a regresar. Con el plantel ya que hice un gran esfuerzo esta noche. Gracias a Dios se nos dio lo que venimos a buscar en los tres puntos. Simplemente tratar de hacerla de la misma manera que lo hicimos esta noche. Trabajar en grupo y creo que las cosas se nos van a ir dando poco a poco. Sé que va a ser un poco difícil por los partidos. Pero ahí vamos a trabajar fuerte y esperar a ver cómo nos va.